Este vídeo va a ser con Lucas y Bruno Con Bruno Hi Bueno pues va a ser de supervivencia en la cueva Como estáis viendo Y bueno pues Como veis esta es mi skin Bueno vamos Bruno No quítate eso ya Dani no Bueno tío Vas a tener que estar mirando eso durante toda mi vida En una cueva Bueno a ver ¿Qué tienes? ¿Comida? ¿Comida? Ah mira si tengo 23 vallas dulces Venga vamos Vamos de aquí de nuevo Tenemos para hacer pan Si mira tenemos Me pillo Me pillo Me pillo esto A ver A ver si Deja Me deja el juego Poder comer ¿Qué? ¿Puedes respirar? Si Vale a ver Hacemos pan Uno Dos Tres Y tenemos Y tenemos Y tenemos un pan Wow Se ha caudado mucho De verdad ¿Qué haríamos nosotros sin este pan? ¿Cómo se hacen los pasteles? ¿Para qué mierda quieres un pastel? No sé pues Para saber cómo se hacen Porque como aquí tenemos dos Igual se reproducen Igual se reproducen ¿Qué? Pues tira que Lo compramos Dejamos aquí los estos Porque son de previo uso Y ahora qué Vamos de excursión Y por cierto Las patatas Ya las hemos cultivado Vale no Perdón Hay que cultivar patatas Sí o sí Que luego Se nos explotan Y son importantes Nosotros somos muy fans De las papas Pataceros Bueno a ver Bueno ¿Qué haríamos en este vídeo? En este vídeo Bueno Pues lo hemos hecho No sé por qué Lo hemos hecho ya Porque no se nos ocurría Nada más que hacer Así que bueno chicos Espero que os haya encantado El vídeo Nos vemos Muy pronto Bueno No era que queríamos Ver algo Me suena que queríamos ver algo Tu Mi personaje Tiene poquísima de vida Bueno Vamos a Algún sitio Perfecto Vente Una amiguita de paz A ver Espera Un momentito Perfecto Ya tenemos Tres de trigo Con esto Puedo hacerme A ver Un pan Perfecto A ver Sigo teniendo Poca vida Me falta Me falta un pelín Me estoy muriendo De hambre Toma Aleluya Bueno ¿Dónde vamos? Toma Me voy aquí Vale Con esto ya basta Que me estoy cayendo Calla Vamos ¿A dónde vas? Ah era por ahí Por donde queríamos ir Tiene sentido Sí Pero un momento Voy a coger una cosa Bueno Perfecto Bueno Bueno voy a volver Ah por más comida No 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 por más comida Era por un pico de madera Aunque solo tengo uno de madera Pero por qué mierda Usas la madera Estamos en una maldita cueva Dani No sé tío No sé La tuve Y encima la madera Escaseamos de ella Y tú la pones aquí En bloques Es como si nada Que me acabo de encontrar yo Aunque la verdad Tenemos que tener algún truco O sea Tenemos que tener algún truco Para hacer que crezca un árbol Eh No Hackear minecraft Preparados para hackear minecraft Sigue Sigue Bueno pues de alguna manera Tiene que haber aquí algo No tío Ya hemos terminado la serie No hay ninguna cueva Aunque sí Verdad No porque Te vas a entender que Anteriormente Teníamos O sea Habíamos encontrado algo Me he suena o algo Ah Dale 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 Ya sé lo que habíamos encontrado Piedra Ah sí Es verdad Bueno a ver Es que no sé qué esperamos Porque es una cueva La verdad Espera 20 20 Bruno 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 Ya sé lo que estamos esperando Una cueva igual Dentro una cueva Igual aquí Ay madre No sé Más tonto No la hace A ver Bravo Bueno pues ya hemos terminado La serie Bueno pues si termina Bueno pues espero que se haya gustado el vídeo No sé qué hacer tío Ya sé Salimos de la cueva Vamos a investigar por aquí Que le eches A ver A ver Y pa Perfecto Ahora una valla Espera un momento Que tengo poquísima de vida Habría La de hambre A ver Mancada de cuenta Que tenemos aquí una oveja Encerrada ¿Dónde? Aquí Aquí Flipa No tenemos que poner algún nombre Chaval Supondría GIF O sea Chicos Si hubiéramos llegado A un suelto Le hubiera puesto gafas de pro Hubiera Editar el vídeo Hubiera puesto gafas de pro A ver si Baja Oye Tú eres Tú eres El único ser vivo Que tenemos Porque Bruno No lo ves Es que Baja Baja Oveja Baja Aquí Ya eres libre Ahora sale a la vida Sal Chavales Atentos Que Dani Aprovecha sus vídeos Para coger a las ovejas Y salvarlas la vida Cuando estamos en una cueva Sin madera Y encima Que la oveja se ha subido al mismo sitio Tío Que Que la oveja Que O sea Que la he bajado Y se ha subido Vale Yo ahora sí Está bajando Si se pudiera cambiar La pantalla Del que está grabando Si pues Hola 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 Que entra mi madre A darme un zumo Un zumo Un zumo One thumb La merienda Si One thumb Eh Y te ponen tu en medio No si es que Bro Tío Una pregunta Willy y Rex Vive en casa de sus abuelos ¿Cómo? Eso si tiene novia ¿Cómo vive en casa de sus abuelos? Es que Es que una vez me lo encontré Eh Ay Tío Te has dejado Hierro Aquí Aquí Si morimos Bueno ¿Quieres que hagamos lo de las tres vidas? ¿Eh? ¿Quieres que hagamos lo de las tres vidas? Tres vidas Ay madre Nunca salía bien la negra de las tres vidas Más hierro Venga Yo voto porque sí Eh No, yo también Venga Además lo vamos a inaugurar En tres En tres Dos Uno Con mawa Muy chido Corre O mejor Mira Juan Lo pondremos en O sea En No De momento No Pero en el siguiente video Así ¿Cuánto hierro me estoy encontrando? Sí, sí Madre mía Cuatro Ya cuatro Cinco Seis No sé cuántos Eh Siete Se me ha la guía el Minecraft Siete Yo también Ocho Nueve Madre mía Diez Ojo al dato Que Dani Es buga Oye, que esto Que esto Once Que esto es Que esto es Vamos La suerte Yo creo Que estoy bajando Aquí Si a lo mejor Toco hasta la bedrock Ya ¿Sabes que lo peor? Cuando tienes que subir Si Si pones Si pones La imagen Aterno Persona Mira Baja un momento Te juro Dani Pones Pones la imagen Aterna Persona Y ya sube Sube Pones Májate Si Aquí se me la guía Y se pone Mi cara He dicho Que si a lo mejor Me sabe Este vídeo Ponedlo en Que vaya La imagen Despacio Y ya veis Que la cara Se me la guía O sea Dani Es que Tú has sido El causante De esto Lo sé Porque lo he vivido Y por qué estaba ahí ¿Qué? Ya Ya he subido Bien Perfecto A ver Dios Ay te quería dejar de hacerlo Bueno Ya tengo dos muslitos La verdad Tengo hambre Tío Me voy a morir De hambre Necesito una ayuda Necesito comer vacas Ya tengo alucinaciones Con las vacas Con las vacas Me voy a por otro piquito ¿Por dónde se tenía que salir? ¿Por dónde se iba la salida tío? ¿Lo has rellenado? Hostia es que no sabes salir No has rellenado tío O sea Por un momento Me estoy bloqueando Quiero ver tu situación Para ver la mierda Que estás haciendo No olvídalo Tengo tres muslitos No 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 Explícame lo que ha pasado ahí Que se cerraba la puerta tío Que no sabías mover Que no Que había estar Que había estar en la puerta tío A ver Que había aquí de comida Que había de comida Creía que había comida Bueno a ver Yo también meto esto Bueno Un momento Tú Ah no vale No sé que era la primera vez Que hemos conseguido hierro Tiene sentido Bienvenidos al episodio 1340 El que Dani se da cuenta De que tenemos hierro Terminamos ya el vídeo A ver Recapitulemos ¿Qué hemos hecho? Nada Bueno Hemos conseguido 13 de hierro Espera Bruno ¿Nos queramos? ¿Tú tienes espadas de hierro? No vi Ya sé Bruno ¿Quieres que ahora Nos cojamos un pico? Ya sé cómo puede terminar Este episodio Teniendo Teniendo un pico de hierro ¿Qué te parece? ¿Y por qué no dos Picos de hierro? ¿Y por qué no cuatro? Picos de hierro Espera Mirame un momento ¿Y por qué no todos los que podamos? Mirame Pico de hierro Pico de hierro ¿Te gano o qué? Guau No has quitado el hierro Es que no sé Qué ambición tienes tú ahora con el hierro No sé No sé Igual que con las de los diamantes ¿Qué? Dani Dani Sí 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 Vamos Llevas La temporada Normal de Minecraft Estuviste toda la temporada Queriendo Te hacer Una espada de diamante Cuando lo que necesitábamos Era el pico Teníamos tres diamantes Y se quería hacer una espada Es que Es que Las espadas molan mucho ¿Qué? Vamos a aplicar la obsidiana aquí Con la supuesta espada A ver Que Tinte blanco Tinte blanco Qué caca Me sirve de mucho La verdad Tío Mira He cogido unas tijeras No sé por qué Madre no Si te digo yo Ahora malgastando hierro ¿Eh? Dime Dios Te digo tijeras Bueno Hacemos que termine el vídeo Bueno Pero ya Ya chetaron un poco de hierro ¿Quién cogerá antes el hierro? Rata Ya no hay hierro Lo tienes tú A ver Coger A ver A ver No quiero coger Todos ¿Cómo puedo coger uno? Tu hierro Una minésima Estoy reventando el botón De triángulo ¡Cállate! 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 Un momento ¿Por qué tenemos tres lingotes? ¿Qué era eso, Dani? ¿Qué era eso, Dani? Tenemos 50 Sin nada Sin nada A ver Bueno, pues me pillo estos Cojo la mitad Me cojo esto Y meto esto Por si hubo una persona Y bueno Ya tengo espada de hierro Vaya Espera Bueno, es el que te parece En el siguiente vídeo ¿Qué te parece? Pues me parece buena idea Ya siento que Para que a la gente vea más la serie Y bueno, pues así termina el vídeo Dadle like Suscribiros A los que no estéis suscritos No necesitas suscritos ya Bueno, pues así termina el vídeo Dadle like Suscribiros Y bueno, pues Así termina el vídeo Oye, voy a poner aquí un poco de iluminación, ¿no? Y... Bueno, pues Ya no sé más qué decir ¿Y las camas? Las camas Las dejé a... Allí ¿Dónde? ¡Allí! ¿Dónde? ¡Uy! Ah, sí, es verdad, tío Mejor... ¿Qué estás haciendo con el suelo, tío? Me estoy llevando grabado Ah, sí, mucho mejor Buenas noches Bueno, pues así termina el vídeo Dadle like Suscribiros Voy a dejar esta cama Aquí A ver Aquí Así termina el vídeo Dadle like Suscribiros A los que no estén A los que no estén Esta es mi cama, tío ¿Qué? Esta cama está ocupada No tenemos en el cofre Aparte de nada Increíble Bueno, pues así termina el vídeo Dadle like Suscribiros Pero a mí me quedé desde la cama Vamos a poner aquí En un lugar más Más cómodo Bueno, pues así termina el vídeo Dadle like Suscribiros Y... Vamos a dormirnos Bruno Antes termina el vídeo Mejor Antes termina el vídeo Toma Una de hierro A dormir ¿Me tomo un pastel de calabaza? Bueno, pues así termina el vídeo Dadle like Suscribiros A los que no estén Y... Esperad, a ver Voy a pillar mucho de esto Muchísimo 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 Patadea A ver Una patata Una patata que no ha dado semillas Mierda No estaba al tope ¡Azadea! ¡Azadea! Y bueno, pues... Así termina el vídeo ¿Qué ha pasado con esto? Eh... Eh... WTF ¿Qué pasa, Dani? Creo que no sé qué he hecho en Minecraft, tío Ah, vale, ya Había la... O sea, pero es donde puede fabricar O sea, antiguamente Que solo había unos cuadrados, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Cómo que unos cuadrados? No, que antiguamente en Minecraft Cuando tú vas a la mesa de crafteo Solo hay unos cuadrados Es decir que... No... O sea, que no es como ahora Porque cuando tú construyes Es decir Que... Cuando tú te creas una espada Solo te ponen un icono de la espada Y le tienes que dar a la X Lo sabes, ¿no? Sí Cuando te creas una espada Pues a mí se me ha ragueado Y... Lo tengo que hacer de... La otra manera Donde ponen fabricar Y solo ponen... Un... Como... Un cuadrado Es que... A ver Tú entras a la mesa de crafteo Sí, como la versión anterior A ver A mí me parece normal No sé a mí se me ha ragueado antes Roy, ya O sea, que a mí también me ha parecido normal Ah, no Es que al L2 lo cambias Mira, entras en la mesa de crafteo Y dale al L2 L2 lo mismo Estoy dando todo el rato al L2 ¿Y no ves que cambia? ¿Dónde ponen fabricar? No, pero hay un Enderman A ver No, que no se puede colar ¡Oh! ¡Ay! ¡Corre, corre! ¿Tú me has pegado? Tío, ¿cómo es que estás tan chetao? ¿Qué pasa? ¿Cómo es que estás tan chetao, tío? ¿Y qué, qué pasa? ¿What the fuck? Bueno, pues yo también me voy a chetao Bueno, pues así te lo iré al vídeo Vamos a dominar Bruno Mejor Corre rápido Y así te lo iré al vídeo Dadle a like Suscribiros Y Bueno, pues Y bueno, pues Adiós 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 Que la fuerza es el mejor Adiós no Que la fuerza Os acompañe Bueno, pues Adiós Y bueno, que Que la fuerza Os acompañe Y